Bueno, pues ya lo dice el título. Sentadita. ¿Sentadita dónde? Pues según tenemos el artículo del diario de Mallorca, es verdad que he buscado en otros diarios información y no he visto mucho, no he visto mucho titular, pero bueno, vamos a hacer un poco mención, según dice el caso abierto del diario de Mallorca, Rocío Carrasco se sentará en el banquillo el 14 de junio. Ese es el titular que os quería mencionar. Piden un año de cárcel para ella por no pagar la pensión mensual de 200 euros a su hijo David Flores. Rocío Carrasco se sentará el 14 de junio en el banquillo. Así lo dice de claro. ¿Quién lo ha notificado? No lo he notificado yo y no lo notifica nadie más que quien debe hacerlo. El juzgado de lo penal del número 23 de Madrid. El juzgado de lo penal número 23 de Madrid. ¿Alguien que tenga algo que objetar al respecto? Ahí. No aquí. Yo solo estoy trasladando lo que hay. Y al que no le guste, es domingo, hace buen día a tomar el aire o a tomar el sol. Así que la hija de Rocío Jurado dice, eso sí, que puede presentar un recurso de reposición contra esa decisión judicial, estaría, según este artículo, acusada de un delito de abandono, un posible diría yo, delito de abandono de familia por impago de pensión a su hijo David. Cuarenta meses son los que se supone que darían por pagar. Claro, que la acusación particular pide la misma pena de cárcel y una multa de 15.000. Y vuelvo a repetirme, tampoco lo digo yo. No me lo invento yo para hacerle caso al Penas o para, no sé lo que ha dicho del Penas. Pero vamos, no lo sé, eso es hablar por no callar. Y finalmente, otro punto importante, dice que la sentencia del juzgado de violencia número uno de Alcobendas obliga desde hace cinco años a Rocío Carrasco a pagar 200 euros al mes. Esa es la historia. No lo ha hecho en todo este tiempo, dice alto y claro. Por tanto, la Fiscalía considera en su escrito de acusación que esos hechos son constitutivos legalmente de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos tal y tal del Código Penal. Un delito que podría ser castigado con un máximo de un año de cárcel y 24 meses de multa. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos trae este artículo y esto es lo que yo quería compartir con vosotros. Seguro que lo veréis en algunos otros canales de mis compañeros, pero también quería traeroslo y presentar esta historia que, como os digo, tendrá lugar el 14 de junio. O sea, estamos en abril, mayo, junio. Estamos a 16 de abril, pues prácticamente en dos meses. El 14 de junio es el 14 de junio. Mil Ramírez. Paso 1 en lo 16 de junio. Gracias.